Doctor Aníbal, presidente del consejo de ministros, ministros de estado, señor gobernador regional, señora regidora, alcaldes, alcaldesas, señores congresistas de la república, viceministros, equipos técnicos, jóvenes, este, queridos compatriotas, hermanos de las diferentes comunidades, gracias a toda la región, a todos y cada uno de ustedes, prefectos, juventud, muy buenas tardes, un enorme abrazo para todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera decirles de que en este gobierno nunca más la voz del pueblo va a ser ignorada, jamás. Hoy es el espacio cuando conversamos con diferentes estamentos, con diferentes personalidades, con profesionales, con políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país, nos decían, y cuando preguntábamos específicamente en la mañana en nuestro recorrido, y quisiera volver a preguntar a este escenario, dígame ustedes durante 200 años de vida, con tantos gobiernos que han pasado, algún gobierno en su gestión ha hecho, ha llevado a cabo un consejo de ministros en acá, y no se ha hecho, simplemente se ha enviado a un ministro cuando ha habido algunos problemas que atender. Y en ese contexto yo invoco también al gobierno regional que hay que trasladarnos a nuestras provincias, atender a las provincias, a las comunidades, y también es necesario atender a nuestros alcaldes, porque entiendo como lo decía mucho de nuestros ministros, y acá está el gabinete, acá está su equipo técnico, y debo decirles a los ministros que hemos pasado varios consejos de ministros descentralizados, y voy teniendo algunos reclamos de algunas regiones, y no me gustaría de que el Perú esté viendo de que algunos ministros, o en todo caso algún equipo técnico, por situaciones políticas y situaciones mezquinas por atender a grupos que no quieren atender al país, tengo que tomarme la atribución de decirles muchas gracias y tengo que cambiar a algunos ministros. Pero se tiene que atender a la población, son cargos de confianza, y la confianza no solamente las da el presidente, las damos en nombre del Perú, las damos en nombre del país para atender a esta gente, para atender a estas personas, pero también debo ser claro, me siento fortalecido porque yo conozco el interior del país, yo conozco las provincias de todas las regiones del país, y veo acá compañeros de Contamana, veo acá compañeros de Putumayo, de Caballococha, de Requena, de Nauta, de Mimomainas, no, de Yurimaguas, de todas las provincias, y veo a maestros, veo a dirigentes, y también veo a compañeros ronderos. Yo les pregunto a ustedes, ¿el gobierno les ha pagado su pasaje para esta reunión? ¿Les ha pagado para acá, para que estén en este espacio? Acá no hay ninguna portátil, señor. Eso es que quede claro. Entonces, debo decirles también con sinceridad, que me apena de sobremanera la actitud de ciertos grupos que aún no quieren reconocer la voz de ustedes, la voz del hermano indígena, del campesino, del obrero, representada en nuestra persona para dirigir el país. Pero, aunque les salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación, que hoy en día se ha desatado una persecución política e irracional a mi persona, al presidente de la república. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones y los demás presidentes de la república y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora. O sea, se ha sepultado. Se ha sepultado. Los problemas del Perú, entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno. Son 200 años de vida republicana que recién vienen siendo escuchadas la voz del pueblo y de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de los obreros, de los maestros, de los agricultores. No han empezado recién hace nueve meses. Hace unas horas, recién, mientras estaban haciendo uso de la palabra unos ministros, yo tenía que responder, he tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando y a veces entorpeciendo y denigrando y causando muchas cosas hasta mi propia familia. Rechazo rotundamente. Pero si quieren transparencia, yo pido acá, desde acá, debo decirles que me ratifico en decirles, la voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país y no la robaré porque no he venido para eso. Y en ese contexto, debo mencionarlas, que nosotros hemos presentado más de 34 proyectos de ley al Congreso. Una de ellas, lo que se reclama acá, lo que pide el pueblo para industrializar el país. Loreto tiene su riqueza, pero no solamente podemos estar cada vez solamente sacando la materia prima y el pueblo olvidado. Es cierto, compañeros, yo lo dije en la campaña, en el Perú, en esta región, donde tiene su frontera más larga, con los hermanos, con las hermanas repúblicas adyacentes, ¿cómo es posible que en 200 años de vida hayan hermanos que no sepan qué cosa es un DNI, que no sepan qué es una partida de nacimiento? Menos pues conocer una letra, menos el derecho a la educación, menos el derecho a una salud. Y por eso yo invoco a nuestro ministro de Economía que, por favor, prioricemos. Y hay que viabilizar estos proyectos y movilizarse a través de los ministerios para que sean atendidos. Y aquellos proyectos que han sido y que están entrampados de una vez por todas en conjunto, tenemos que destrabarlas porque la población tiene que ser atendida por estos proyectos a nivel nacional. Y en ese marco, si se quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual. Pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley, un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. Quieren transparencia e investigación, sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano. Bueno, queridos compatriotas, debo decirles de que voy a ser vigilante del accionar de los ministros y también pido a los alcaldes que también actuemos de lado y al lado de nuestra población. Las obras que se están dando, la inversión que se está dando, háganlo abiertamente con la población. Convoquen a la comunidad, convoquen a la gente que nos ha elegido, trabajemos transparentemente con ellos y tienen ustedes no solamente las puertas abiertas del Palacio, tienen abiertas las puertas de los ministerios y no duden, acá en la PCM siempre vamos a estar atentos y dispuestos para seguir, no solamente a los alcaldes, sino a todos los hermanos, a los dirigentes, a las comunidades, porque ustedes son los que viven, los que viven y los que sienten en carne propia la gran necesidad. Queridos compatriotas, hay demandas urgentes y desde acá debo decirles que cuando nosotros nos desplazamos a diferentes regiones del país e invoco a los que siempre organizan y los que siempre se antecipadamente a estos eventos, ¿cuál es la finalidad? No es la finalidad venir y cerrarnos en cuatro paredes y simplemente hablar con alcaldes, el gobernador regional y los ministros. La finalidad, el pilar fundamental de este consejo descentralizado es escuchar a los hermanos, escuchar a los alcaldes y que las organizaciones y las comunidades no se queden fuera. Y por eso es que venimos, esa es la finalidad para escuchar al pueblo. Y en función a ello se tienen que agendar los proyectos, se tienen que agendar lo que necesita la región, lo que necesitan nuestros pueblos. El día de hoy, fortalecido por habernos encontrado con ustedes y lo que decía nuestro premier, pasa porque hagamos las cosas en unidad. Por nuestra parte no van a tener ningún tipo de agresión, no van a tener ningún tipo de provocación. Pero sí se les pido y repito lo que dice nuestro premier, déjenos trabajar. Muchas veces se ensañan con uno porque no habla como, no hablamos como los que han sido adiestrados con anticipación y no están de gusto con nosotros porque tenemos a un gabinete que de una u otra forma hace el esfuerzo para estar a la altura, para estar en las regiones del país. Ayer, vergonzosamente, teníamos que escuchar a personas que paran haciendo, en todo caso, allanamientos y que hacían un allanamiento en Lima para ver de qué hoy hice una tesis en Lima. Que la tesis es falsa y que van a… Imagínense, ¿ustedes creen que un allanamiento es gratis? Lo que eso debe servirnos para darle un alapto a los niños. Lo que ese presupuesto debe servirle para atender a una comunidad. Por eso, compañeros, creemos importante decirles que hay que estar atentos también para que ustedes mismos nos juzguen a nosotros. Y si alguna vez, si alguna oportunidad a ustedes les consta que hemos metido la mano y hemos robado un centavo, ustedes me pongo a disposición del pueblo que me ha elegido. Pero de esta forma, como se lo viene haciendo ensañadamente en contra de esta gestión, no la vamos a permitir. Porque el Perú, el Perú y los peruanos tenemos que trabajar de la mano. Siempre con el pueblo. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.